Utilizaba distintos perfiles en redes sociales para captar a sus víctimas. Así lograba que confiaran en él y le enviaran fotografías y vídeos de carácter sexual, mandando él también imágenes del mismo tipo. Ahora la Policía Nacional ha detenido a este ciberacosador reincidente, acusado de hostigar en la red a decenas de menores. Era reincidente y en 2008 se comprobó cómo estaba haciendo un ciberacoso con personas de nacionalidad de Estonia y luego aparte en 2009-2010 también fue detenido aquí en España. La investigación esta vez se inició a finales de septiembre de 2016 a raíz de la denuncia de un padre. Que comprobó cómo su hijo estaba compartiendo contenido de carácter pornográfico, de carácter sexual, con una supuesta menor, la cual también le enviaba supuestamente documentos de carácter sexual. Las primeras pesquisas permitieron determinar que la supuesta menor era en realidad un adulto residente en Puerto Real. Paralelamente, los investigadores localizaron e identificaron a otras seis víctimas, todas ellas menores de edad. La policía ha destacado la peligrosidad que tenía este ciberacosador que ya ha ingresado en prisión.